Fíjense la respuesta de las parteras A faraón, al diablo ¿Por qué ustedes me han hecho esto? ¿Por qué sigue trayendo al muchacho de la iglesia? Si ese muchacho es rebelde Lo que hace es hacer daño Lo que hace es bochinchar Te rompe a los hermanos Tenemos casos aquí de hermanas que se ofenden Cuando se les lleva el muchacho por la mano Mira hermana Ahí está, siéntelo con usted Porque algunas piensan que esta es una sabana Para que ellos corran Este es un lugar de corrección Este es un lugar de aprendizaje Y las parteras respondieron a faraón Porque las mujeres hebreas No son como las egipcias Pues son robustas Y dan a luz antes Que las parteras vengan a ellas Usted tiene que ser listo Usted tiene que convertirse Y tiene que ir más adelante que Satanás Usted no puede caer en la trampa de Satanás Usted no puede caer en la mentira del diablo Usted no le crea a nadie Que su hijo es terrible Usted no No Porque él Él es mi corazoncito Mi angelito Eso es mentira de todos ustedes Están todos equivocados Porque ella no es así como ustedes dicen Tenemos gente aquí que se agarran Y se guindan con los maestros Que dicen No Si mi hijo es un ángel de Dios Comparado con ese Con aquel Porque siempre hay lo de En las escuelas A quien llaman Cada ratito lo están llamando En vez de ser un acta Ya tú estás haciendo planas Pero ahí estás Si tú eres lista Si tú eres listo Tú no te vas a ofender Tú vas a tomar Tú vas a tomar correctivos Aún cuando sea la crítica La crítica no destruye A alguien Que sabe usar la crítica para bien La crítica siempre Termina destruyendo al orgulloso Que tiene tanto orgullo Que no es capaz de reconocer Pero la partera dice Que daban a luz Antes Perdón Las hebreas Las hebreas Parían su muchacho Ella misma Ella misma se asistía En su parto Ellas aprendieron Como lo hacían Las parteras Dieron Si esa partera Lo pueden hacer Yo también lo puedo Me puedo Me puedo Me puedo Acudir Me puedo asistir Mi propio parto Que necesito Un paño Lo muerdo duro Y empiezo Y me hago Mi proceso De parto Yo sola Oiga Pelee su batalla En su cuarto Solo en oración Por su muchacho Allí es donde usted Pare en oración Allí es donde usted Puja Y usted de verdad De verdad Siente los dolores De parto Yo si soy testigo De una madre Que oraba Por su hijo Y aunque usted No lo crea Esta que está aquí Le dio dolores De cabeza A su mamá Me iba en la noche Y regresaba Tarde En la madrugada Cuando Trataba de entrar Calladito Y abría la puerta A mi mamá De rodillas Orando y llorando Y escuchaba Que me mencionaba A mi Cuando Cuando yo entraba A ese cuarto Me pelucaba Uy que hay aquí Decía yo Dios mío Si venía Con algún efecto Se me iba Inmediatamente Y me acostaba Quietecito Me sentía Como un perro Sarnoso Me sentía mal En pecado Me sentía tan terriblemente Que terminaba llorando Señor Yo no quiero ser así Padre Mira esta mujer No duerme Y sentía también Que cuando yo llegaba Ella dormía La encontraba A veces Que se asomaba En la ventana Y la encontraba Mirando Mirando en la ventana A ver Donde llegaba Su muchacho Un día Recuerdo Que me dijo Hijo No quiero Que salga Más por ahí Porque me Me dijeron Que Que es peligroso Haga la fiesta Aquí en la casa Me dijo Yo dije ¿Qué? Y traigo a todos Para acá Si es que aquí Te tengo Y te veo Ah bueno Si es así Pero la oración De esa mujer La oración De esa mujer Era el diablo Tratando De desenfocar Un propósito Eterno Y un llamado Que yo tenía De Dios Pero yo no lo sabía Tal vez mi mamá No lo sabía Pero el diablo Lo sabía El diablo Lo sabía Y lo que el diablo No sabía Era que mi mamá Iba a ser más rápido Más rápido Que los demonios Los demonios No me iban a tocar Los demonios No me iban a matar Sino que ella Iba a parir Su milagro Y ella iba a ver Su milagro Claro Después que yo llego A Cristo En la casa Yo era el líder Se puede decir así Y aquí todo el mundo Va a ser cristiano Ahora Los hermanos míos Pequeños Usted va a ser cristiano Todo el mundo Para la iglesia Aquí nadie se queda Y ya esos muchachos No pasaron Un asunto Como lo que pasó Lo que pasó Una victoria Una batalla Que tú ganes Te va a repercutir En una gran victoria En una gran victoria No solamente uno Sino todos Todos van a ser salvos Sigue peleando Sigue orando Sigue creyendo Tus hijos Van a llegar A los pies de Jesucristo Sigue orando No desmayes Amado Yo le doy un consejo Yo le doy un consejo De amor No le entregue A sus hijos A Satanás No lo haga Peléelos De la batalla Hasta el final Diga Diablo Yo seré El obstáculo Para que tú te lleves A mis hijos Al infierno Si tú lo vas a querer llevar Yo voy a estar aquí En medio He parado Impidiendo Que ellos se pierdan Porque yo voy a pelear Contigo Hasta quitarlos De tu mano Gloria a Dios Gloria a Dios A mí me predicaban Me decían Que venía el rato Recuerdo que me acorralaban Ahí entre varios Mi mamá Se empatotaba Con otros Y me esperaban Y me sentaban Y me decían Te vamos a hablar Y Que va A veces me decían Te vas a quedar solo Nosotros no vamos a ir Todo Yo le decía Aunque sea de un pie de ustedes Me agarro Y me voy con ustedes Es mi ignorancia Es mi ignorancia Pero lo que yo Lo que yo si puedo Certificar hoy Es la influencia De una mujer Desesperada Porque su hijo No le fueran a hacer daño En la calle Yo le pregunto Que va a hacer usted Por su familia hoy Que va a hacer por su familia Usted está tranquilo Dice No es que lo mío Están chiquitos Le doy una noticia Crecen rápidos El que está tomando Teteros hoy Mañana está echando Carrera aquí Y usted lo va echando Carrera unos días aquí Y pasado mañana Están aquí cantando Ministrando El tiempo pasa rapidito Por eso no se descuide Gracias Espíritu Santo de Dios No son Son robustas Son fuertes Tienen un espíritu fuerte No No se rajan No se dan por vencidas Yo necesito esta iglesia Guerreando Por su familia Este año 2017 Que está terminando Porque algo puede pasar Antes del 31 Dios te puede sorprender Con la salvación De tu familia Y si no Entonces En el 2018 Donde está la gente Decidida Que va a pelear Hasta el final Por su familia Póngame el verso 20 Por favor Verso 20 Y eso es lo que Dios Y eso es lo que Dios Va a hacer con la gente Esforzada Con la gente Consagrada Dios Con la gente que dice Yo voy a hacer las cosas bien De ahora en adelante Voy a arreglar esto en mi vida Voy a arreglar aquello Voy a tomar esta decisión Voy a cortar con esto O voy a enseñarme con aquello Yo lo que no voy a hacer Nunca es perseguir a nadie Por sus decisiones Que tome allá Usted Con Dios Con Dios Yo cumplo con dar La palabra que Él me da En este altar Después que usted la escuchó Usted será responsable De hacer Lo que dice la palabra O lo que usted Le dé la gana Y Dios hizo Bien A las parteras Y el pueblo Se multiplicó Fíjense bien Dios le hizo bien A las parteras Que trataron de hacer Bien las cosas Dios le hizo bien Dios le dijo No necesito No necesito tu asistencia No necesito que Estés aquí o estés allá No necesito que estés Persiguiendo a tus hijos No necesito que los estés Vigilando Solo necesito que ores Por ellos Y yo voy a hacerte bien A ti Yo voy a cuidar A tu muchacho Yo voy a guardar Que no se dañe Que no se contamine Y el pueblo Se multiplicó Y se fortaleció En gran manera Se multiplicó Multiplicación Es bendición Bendición es Prosperidad Y abundancia También Y oígame Dios le va a hacer bien A los que hacen Las cosas bien Voy a repetírselo Dios le va a hacer bien A los que hacen Las cosas bien A los que intentan Hacer las cosas bien Gloria En el nombre de Jesús Levante sus manos Y diga Señor Dime que cosas Tengo que arreglar En mi vida Revelame Muéstrame Háblame Que áreas Necesitan Corrección Que áreas Necesito Que tú me ayudes Decisiones Que debo tomar Ayúdame Espíritu Santo Tú sabes Que soy débil Tú sabes Que a veces No puedo Pero necesito Tu gracia Mire todo comenzó Por una decisión De una partera De una partera Y ahora La decisión De una partera De hacer las cosas bien Lo llevó A que Dios Bendijera Al pueblo Que hubiera Multiplicación Que hubiera Que hubiera Bendición Y Dios hizo El bien A la partera Y al pueblo Y multiplicó Lo fortaleció En gran manera Pero próximo verso Mire lo que Una decisión Tuya Lo que puede Desatar Y por haber La partera Temido a Dios Por haber tenido Temor a Dios Él prosperó Sus familias Sus familias Tu decisión Va a bendecir Tu familia Tu casa Tus hijos Los tuyos Y de esto Se trata El verdadero evangelio El evangelio El verdadero evangelio No es que tu vivas Peleado toda la vida Con tu familia Sino que tu influencias Con lo que tu tienes Con lo que tu eres Que tu influencias A tu familia Con eso Tu prefieres decir Que tu familia Es faraón Son el diablo Que te hacen la guerra No te entienden Y que tu recibes Las persecuciones Pero no es eso No es eso Es que el evangelio tuyo No los está influenciando Para bien a ellos Porque si dice Que una sola partera Una sola partera Hizo Que la bendición Se desatara Y por ella Temer a Dios Dios prosperó A las familias Prosperidad no es solamente Dinero Los bendijo Los bendijo Yo oro en el nombre De Jesús Que tus familias Sean salvas Que tus familias Sean prosperas Bendecidas Que haya bendición En esta familia Declaro en el nombre De Jesús Que voy a ser pastor De tu familia De tu generación Van a llegar A los pies de Cristo Por causa Del evangelio santo Y puro Que tu estas viviendo Y que le estas mostrando A ellos Ahora no se crea Que esto es fácil Dice el verso 22 Léalo conmigo También vamos a tener El ataque del enemigo No se crea Que el diablo Se va a quedar tranquilo Después de este mensaje Para muchos hoy Se les abrió los ojos A cosas que no No habían entendido Y el diablo dijo Ah bueno Vamos a Vamos a Vamos a A acelerar El ataque Vamos a reciar El ataque Entonces Faraón Mandó A todo su ejército Mandó a todos Sus demonios Entonces Faraón Faraón dijo Ya no cuento Con las parteras Tengo que buscar Mi gente Mi pueblo Mi equipo Entonces Faraón Mandó a todo Su pueblo A los egipcios Diciendo Echad al río A todo hijo Que nazca Y a toda hija Preservarle la vida No crea que él tenía Buenas intenciones Con esas niñas No crea que él era Que era bueno Ay que bueno era Que quería Quería la niña Para que quería la niña Usted tiene que preguntarse eso Era un hombre Endemoniado Era para su uso Nunca usted piense Que algo que se haga Haga fuera de la voluntad De Dios Va a tener Va a tener una connotación Buena No, no, no Yo lo hice fuera de la Voluntad de Dios Pero a la final Voy a sacar algo bueno De eso Mentira Todo lo que se hace Fuera de la voluntad De Dios Es desastre Malo Muerte Destrucción Porque para eso Apareció el diablo Él vino a matar A hurtar Y a destruir Y no puede haber Nada bueno en él Así que lea esto Con la dirección Del Espíritu Santo Él tenía una sentencia De muerte Para los niños Y una sentencia De maldición Para las niñas A la pureza De esas niñas Faraón dice Bueno quiero que Maten Aniquilen Asesinen a estos hijos O estos niños Todo niño que nazca Lo quiero muerto En el río Lo quiero Ahogado Lo quiero Muerto En ese río Ese es el río Donde Satanás Quiere tirar A nuestros hijos Quiere tirar El futuro De una nación En un río De muerte Pero le digo algo Dios tiene Un mayor plan Dios está Estando Un mover Poderoso Dios va a traer Un gran avivamiento Para esta nación Y lo hará A través de estos niños Alguien puede Creerlo hoy Yo no sé Cómo era el escenario Pero tal vez Ese río Creo que se llamaba Nilo El río Nilo Conozco Pero es Nilo Ese río Nilo Ese día estaba lleno De bebecitos Flotando Muertos Algunos Eran decapitados Le cortaban la cabeza A esos niños Y lo tiraban Al río Yo creo Que ese río Ese día Se tiñó De sangre Sangre De muchos niños Muchos niños Cuerpos de niños Flotando En el río Cuerpos Y donde se veía En el río Lo que se veía Era muerte Muerte Por todos lados La sangre Mezclada Con el agua Y en medio De todo eso Cuando todos Veían el río Las madres Lloraban Desesperadamente Sus hijos Por la violencia Por la muerte Asesinados En un país Todo esto Es una realidad Que no podemos Esconder No podemos Tapar y decir Que las cosas Están bien No El río Estaba teñido De sangre Estaba lleno De sangre Ese río Pero lo que no sabía Faraón Lo que no sabía Faraón Es que Dios Usaría ese mismo río Lleno de sangre En ese mismo río Donde cuerpecitos De niños muertos Estaban Vino Y la corriente Empezó a traer Una cesta O una canastica Y dentro de la canastica Había un bebecito Vivo Había un niñito Llamado Moisés O sacado De las aguas Se acuerdan Que ese fue el nombre Que le pusieron a Moisés ¿Por qué? Porque en medio De toda la muerte Lo sacaron Del río Lo sacaron Vivo del río Eso significa El nombre Moisés Salvado Del día malo Salvado De la muerte Y yo creo Que Dios Va a levantar Muchos Moisés En este país ¿Alguien puede creerlo? El diablo Había bloqueado A todos los hebreos Tenía vigilado A todo el mundo Le tenía el ojo Puesto a todo el mundo Nadie podía hacer Un movimiento Sin que él Lo supiera Pero ¿Sabe Quien hizo El movimiento Final? ¿Sabe Quien hizo El movimiento De parte de Dios? La hija La propia hija De Faraón Y la hija De Faraón Descendió A la barra En el río Y paseándose Sus toncellas Por la ribera Del río Vio Ella La canasta O la arquilla En un Carrizal Y envió Una criada Suya A tomarla Dijo Trégame esa canastica Que está ahí Trégame esa cestica Vaya Búsquemela Próximo verso Y cuando La abrió Vio al niño Y aquí Que el niño Lloraba El niño Lloraba Es una característica De la generación Que Dios va a levantar En este tiempo Una generación Que no va a callarse Una generación Que va a llevar Una carga Sobre sus hombros Y aquí Que el niño Lloraba Y teniendo Compasión De él Dijo De los niños De los hebreos Es este Próximo verso Entonces Su hermana Dijo A la hija De faraón Iré A llamarte Una nodriza De las hebreas Para que críe Este hijo Próximo verso Y casualidad Mire Yo creo Que la mamá Del niño Estaba escondida En un En un Matorral Estaba escondida Porque Ella dijo Yo voy a tirar A mi hijo A mi hijo Vivo Voy a poner Me voy a quedar Aquí tranquilita Cuando llamen A una A una Nana Yo voy a ser Su nana Cuando llamen A una A una Niñera Yo seré La niñera Entonces Cuando La hija De faraón Le dice Me busca Una hebrea Que me cuide Este niño Salió Ella Aquí está Mi currículo Yo estoy buscando Trabajo Y estoy desempleada Si acaso Estoy a la orden Es más Hasta Lo puedo amamantar Porque Yo perdí Hace un rato En el río Dios tiene Un plan Dios tiene Un plan Iglesia Dios tiene Un plan Y su plan Él lo llevará A cabo No importa Lo que Satanás Pueda decir O hacer El plan De Dios Se cumplirá Su voluntad Se cumplirá Y no hay Nada Que pueda impedir El plan De Dios Se está gestando Un movimiento Espiritual En esta nación Se está levantando Un mover De Dios Sobre esta nación En esta nación Se está levantando Gracias por ver el video